Muchas personas se hacen esta pregunta, y es comprensible. Después de todo, el sexo es una actividad que involucra el intercambio de fluidos corporales, y si estás teniendo sexo con más de una persona, es posible que te preguntes si puedes contraer enfermedades de transmisión sexual de más de una persona. Además, existen otras preocupaciones acerca de tener relaciones sexuales con dos hombres en el mismo día, tales como, ¿Será demasiado para mi cuerpo? ¿Me hará daño? ¿Será incómodo? O, ¿Cuáles son las posibilidades de contraer una enfermedad de transmisión sexual? Cada una de estas interrogantes te la vamos a responder a continuación. Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza, hoy te vamos a hablar sobre qué pasa si una mujer tiene relaciones sexuales con dos hombres el mismo día. No importa si eres hombre o mujer, todos tenemos deseos sexuales. Y a veces, esos deseos se intensifican y queremos tener relaciones sexuales con más de una persona. Si eres mujer, puedes tener relaciones sexuales con dos hombres el mismo día. La mayoría de las mujeres no experimentarán ningún problema físico al tener relaciones sexuales con dos hombres en el mismo día. De hecho, si ambos hombres están bien dotados, puede que incluso disfrutes de un mejor rendimiento. Sin embargo, es posible que te sientas un poco incómoda después de tener relaciones sexuales con dos hombres en el mismo día. Esto se debe a que el cuerpo produce una sustancia llamada prolactina después de tener relaciones sexuales, que puede causar fatiga y dolores de cabeza. También es posible que tengas un mayor riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual, si tienes relaciones sexuales con dos hombres en el mismo día. Si ambos hombres no están completamente seguros de que no tienen una enfermedad de transmisión sexual, es mejor que uses un condón para protegerte. También al usar protección podrás asegurarte de que no quedes embarazada. Si estás en tu periodo menstrual, el riesgo de embarazo es muy bajo, pero si no estás en tu periodo, debes usar un método anticonceptivo adicional, como un diapragma o un anillo vaginal. Antes de continuar con el desarrollo del contenido recuerda darle me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. Por otro lado, existe una creencia popular de que si una mujer tiene relaciones sexuales con dos hombres el mismo día, entonces no podrá saber quién es el padre de su hijo. Esto, sin embargo, es un mito. La realidad es que si una mujer tiene relaciones sexuales con dos hombres en el mismo día, es muy poco probable que quede embarazada. Esto se debe a que el embarazo ocurre cuando el esperma se encuentra con el óvulo en el momento de la ovulación. La ovulación ocurre generalmente en el medio del ciclo menstrual, es decir, aproximadamente dos semanas después del inicio del último periodo. Sin embargo, el ciclo menstrual de cada mujer es diferente y la ovulación puede ocurrir antes o después de esto. Por lo tanto, si una mujer tiene relaciones sexuales con dos hombres el mismo día, es muy poco probable que los dos espermatozoides se encuentren con el óvulo en el momento de la ovulación. De hecho, el esperma de un hombre generalmente no sobrevive más de 24 horas en el cuerpo de una mujer, por lo que es improbable que esté presente en el momento de la ovulación. Sin embargo, si una mujer tiene relaciones sexuales con dos hombres en el mismo día y luego ovula dentro de las 24 horas, es posible que quede embarazada. Finalmente, es importante tener en cuenta que el sexo puede ser muy agotador. Si vas a tener relaciones sexuales con dos hombres el mismo día, es posible que necesites tomar un descanso en medio para que tu cuerpo no se agote. En general, si eres mujer y quieres tener relaciones sexuales con dos hombres el mismo día, puedes hacerlo, pero debes tomar ciertas precauciones para proteger tu salud. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda darle me gusta al video, así como nos dejes tus comentarios y te suscribas a nuestro canal para seguir disfrutando de mucha más información.